Música Un, dos, tres, y... Música Llevo tatuado un fracaso en mi frente Nunca supe cómo hacer feliz a la gente Llevo toda la vida metido en un agujero Soy al resguardo de mis propios miedos Música Emprendí la huida en dirección equivocada Sin saber a dónde, huyendo de nada Me sobran las culpas, me faltan perdones Colecciono condenas por mis aficiones Música 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 Y ahora ya más viejo Música 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 Arqueron rosas en el mar Y el viento silba una canción que no quiero cantar Mientras me queden rotas Uchurá Uchurá Uchurá